El siguiente programa es clasificación C para mayores de quince años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarles a través de Variedades 6-7, el único programa que de lunes a jueves le proyecta el talento salvadoreño. Gente que a mucha honra viste los colores de nuestras banderas, de nuestros escudos, de todo, todo lo que significa el salvador. Tengo ahora a un compositor que también canta. Él es Marcelo Torres para quienes pedimos ese aplauso brillante. Marcelo, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bien, bien, gracias a Dios acá y contento pues con la invitación que se me ha hecho a este canal muy bonito. Me recuerda cuando hacían aquello de Variedades del 6 y no lo dudo que hasta más es mejor acá. Era un programa que apoyaba mucho el talento propiamente salvadoreño a pesar de que solo se transmitía los días sábados, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos todos los días porque queremos ampliar, queremos ampliar la ventana para exposición de tanto talento que tenemos como tú, Marcelo. Gracias. Ahora, ¿cómo te nació esa idea? Porque sé que compones tus canciones y las interpretas. ¿Cómo nació eso, ese amor a la música? Sí, la verdad, bueno, desde yo estaba pequeño, por cierto, yo de origen es Chalatenango. Ah, qué bien. Me he criado acá en la ciudad, pero por los estudios, ¿verdad? Sí, claro. Y recuerdo que en aquella época había eventos de que lo ponían a los niños en los eventos del Día de la Madre. O sea, desde niño, desde los tiempos de escuela, ya estabas entre escenarios y entre reflectores. Qué bueno. Pero yo no sabía nada porque un compañero que él tocaba la guitarra, lo llaman a él, y yo estaba de espectador. Sí, si no, sigue. Me gustaba, pero no podía tocar, pero sí me encantaba ese ambiente. Entonces, el compañero que estaba con la guitarra y él sentía con pena de estar solo. Y yo estaba algo cerca cuando había gente que me dijo, veníte. Y a la parte yo, ¿qué hago? Y ahí comenzó a ir con la guitarra y yo solo a mirarlo y a medio moverme. Y bueno, fue mi primera experiencia y como que el chip se me activó. Y comencé con esto, este entusiasmo, este amor a la música, pero hasta ahí. Pero qué bueno, qué bueno, Marcelo, porque esto, o sea, siempre tiene que ver una primera vez. Sí. Y casi nunca, casi nunca es exitosa porque siempre hay nervios, siempre hay errores que se cometen, pero son de infancia, son cosas que después se van enderezando y ya te conviertes en el profesional que eres ahora, pues. Ahora, ¿has estado alguna vez en alguna orquesta? Sí, integré en aquella época, aquí en la Universidad Tecnológica, hay una que se llamaba Nautek, creo que todavía la tiene. ¿Cómo no? Y aquí, por cierto, Daniel Ruck hizo una canción aquella que dice La Máquina de Ser Pájaro. Ahí estabas con el grupo, ¿no? Yo llegué después de esa camada. Pero qué bueno. Y comenzamos ahí a trabajar con un profesor que se llamaba Ernie D'Ascencio. Ah, ¿cómo no? Ernie D'Ascencio. D'Ascencio. Así como italiano, ¿no? Sí. Él es el profesor de música y ahí integramos y tenemos una foto, por cierto. Y yo les hacía coritos en algunos cantos, por ejemplo, aquella que recuerdo que se llama Un ladrillo más en la pared. ¿Vemos en inglés? Sí, un poquito. Decía We don't need no education. Ya me vas a picar y vamos a cantar. No, no, no. Mira, Marcelo, es interesante cómo esa transición de comenzar Nobel sin saber mucho y luego vas comenzando. Pero ahora, escribir, escribir, eso es una ciencia, ¿no? Sí, otro rollo. Pero, ¿qué es lo que te nace al escribir? ¿En qué te basas? Cosas tuyas, cosas ajenas, situaciones inventadas, situaciones reales. Cuéntame. Sí, la verdad, la música que yo escribo, estoy, por cierto, trabajando ahorita en la actualidad del segundo volumen. El que traigo acá es el primero que hicimos, ¿verdad? El que hice, perdón. Es cierto. Escribir las letras a raíz de que... Aquí está, este es tu álbum primerizo. El primer álbum. El álbum que ahora se convierte en la punta de lanzamiento. La punta de lanzamiento. Para que la gente conozca que escribes tus canciones y que las interpretas. Veo acá títulos como Mi Pulgarcito. Sí, Mi Pulgarcito fue inspirado en mi país. Por cierto, yo siempre he escuchado mucho a los argentinos. Para ellos somos los del Pulgarcito de América y ven con aquel cariño. Y la verdad, me llama la atención porque tenemos muchos, este, muchos compatriotas fuera de nuestro país. Estados Unidos, Australia, Europa. Y yo dije, bueno, voy a hacer algo para interactuar con nuestros hermanos cercanos, le llamo yo, porque no el huevo de... Lejano, ¿verdad? No sé por qué usan la palabra lejano, si siempre están en nuestra mente, en nuestro corazón, con uno, ¿no? Entonces, así nació Mi Pulgarcito. Ahí nació Mi Pulgarcito. Y esta canción sería fabuloso que nuestra audiencia la disfrutara. Para que así de lo que tú estás hablando en este momento, ellos lo escuchen, pero ya con música. Ya cantar. ¿Te parece? Bueno, entonces, te vamos a invitar a que nos regales esa canción. Y aquí, queridos amigos, está Mi Pulgarcito con Marcelo Torres. A mi país, yo lo amo tanto. Es un tesoro muy grande y rico de tanto amor. La gente hermosa que vive lejos y aquí, Señor, está en la usa y en todo el mundo el salvador. Está en la usa y en todo el mundo el salvador. Oye, mi hermano, tú no te olvidas mandar remesas pa' que mi gente viva feliz. Desde lo alto, tendrás bendiciones del Dios supremo que te ilumina por mi país. Del Dios supremo que te ilumina por mi país. Ay, mi Pulgarcito, ay, mi Pulgarcito, le digo siempre yo a mi país. Ay, mi Pulgarcito, ay, mi Pulgarcito, ay, mi Pulgarcito, le digo siempre yo a mi país. Con sabor a Pulgarcito de América ¡Ay mi Pulgarcito! ¡Ay mi Pulgarcito! ¡Ay mi Pulgarcito! Le digo siempre yo a mi país ¡Ay mi Pulgarcito! ¡Ay mi Pulgarcito! ¡Ay mi Pulgarcito! Le digo siempre yo a mi país El Salvador, mi tierra querida Tierra de infancia muy recordada de gran valor Allá en el norte y en todo el mundo me encuentro yo Mi linda tierra, tierra querida del Salvador Mi linda tierra, tierra querida del Salvador ¡Ay mi Pulgarcito! ¡Ay mi Pulgarcito! ¡Ay mi Pulgarcito! Le digo siempre yo a mi país ¡Ay mi Pulgarcito! 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 donde haya un salvadoreño y que vibre, que sienta esa letra tan bonita, Marcelo. Ahora, tú la escribiste, ¿cuánto tiempo te tardó en crear toda la composición? Para serle honesto, yo trabajo en una escuela, una escuela pública donde atiendo alumnos en el área informática. O sea, eres maestro. Bueno, la verdad, soy ingeniero en sistemas, pero... Es que hay que contarle a la gente, mira, porque muchas veces el artista nacional solo se conoce por cantar, por aparecer en escenario. Sí, pero también está otra parte, otro lado del artista, que es la parte profesional, porque todo eso significa un esfuerzo, un esfuerzo, vaya, informática, todo esto es una materia de la cual se necesita tanto, porque ahora los jóvenes pueden manejar las redes sociales, sí, pero también hay que conocer detrás cómo se trabaja el software, el hardware y todas esas cosas, ¿no? Sí, así es. Qué bueno, entonces das clases. Sí. Y entonces en los tiempos libres es que escribes. Aproveché ahí el recreo que era de media hora y comencé, quedé solo en la computadora y se me vinieron muchas ideas pensando en nuestros hermanos que están en el extranjero y también los nuestros que vivimos acá, por supuesto. Ver esta gran riqueza que tenemos de lo que es la persona humana es muy grande a nivel mundial. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen los extranjeros, que se sienten muy bien con nuestra gente, la sonrisa, el calor que les brindamos. Ahora, hay una cosa, Marcelo, que es muy importante tomarlo en cuenta. Sí. Viniendo de ustedes, los compositores, ¿tú tienes alguien favorito de los salvadoreños que escriban composiciones y que estas pues se hayan difundido en otras latitudes? Sí, sí, digamos en el caso de don Pancho Lara, ¿verdad? El padre, el carbonero, mis respetos ahí y por cierto, yo en pistas canto el carbonero y en esta época de... Independentistas, cívicas. Yo me gusta cantarla con pistas, es muy lindo, pero ya al estilo cumbia siempre. Y está, además de Pancho Lara, don Francisco, ¿cómo se llamaba? Palavichini. Ah, sí, Paquito Palavichini. Paquito Palavichini, compositor. Mis respetos ellos y también... ¿Y los actuales? De los actuales, pues, Álvaro Torres. Sí. Y tienes también a José Lora. A José Lora. Que también compone sus canciones. Marito Rivera. Marito Rivera. Bueno, hay un sinfín y muchos talentos que aún no conocemos. Pero aquí tenemos que descubrirlos, porque la verdad es que los canales de televisión o las radios tienen esa casi obligación, ¿no? De dar a conocer a lo nuestro, la gente que tenemos, que produce, que piensa, que escribe y que hace bailar incluso o llorar, de acuerdo a la historia. Porque tienes tú alguna historia, digamos, romántica o triste dentro de tus composiciones. Y, sí, tengo una que, por cierto, la hice... Bueno, la realista me dijo, como estábamos haciendo cumbia, va, mire, ¿y creen que se puede hacer una salsa? Me la puso difícil, es un salsero, ya estamos hablando de otro quilate, va. Y yo le dije, déjenme intentarlo. Bueno, y pasó el tiempo y se vino la historia del COVID, todo este rollo de la cuarentena, donde se dio la historia de un amigo que vivió su cuarentena en la casa y su novia, pues, en su casa. Entonces, él no podía ir a verla hasta que decidió ir y le dijeron que había muerto del COVID. Uy, o sea, no se enteró él. No, no se enteró hasta que... Bueno, es que fue difícil, realmente, esa temporada que pasamos durante la cuarentena, durante el COVID, a todos nos arrebató algo, ¿no? Ya sea un ser querido o incluso los trabajos, algunas veces hubo recorte de personal, realmente, y la parte depresiva que entraba en cada quien. Entonces, eso te hizo componer la canción. Se me activó el chip y vi la historia y comencé a escribir. Y me acordé que aquel me pidió una salsa, pero bueno, dije, este es triste, ¿cómo hago? Se me ocurrió hacerlo una salsa romántica, no bailable, sino que romántica, viendo la parte sentimental, ¿verdad? Y así que nació el tema de muy tarde. Ah, muy tarde, está incluido aquí, es cierto. No le puse COVID porque en esa época era muy sensible. No, no, además... Sí, muy tarde porque él, pues, se enteró, ya muy tarde llegó porque... Y la verdad es que de eso se trata, las composiciones, las historias deben llevar, no vulgaridades, sino lo que uno siente, lo que uno escucha, lo que uno... Pero, pero llevarlo a ese punto de la nostalgia, de la tristeza y luego con el ritmo más... No, si ya... No es demasiado pausada la canción. No, no es pausada, es una salsita romántica. Pero, ¿y la vas a cantar, no? Sí, sí, si me dan el espacio con gusto. No, 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 si es que recuerda, aquí, Variedades 6-7, se trata de eso, donde los artistas tienen su espacio. Esta es una ventana donde ustedes demuestran su talento, sus composiciones, incluso su vida, porque también lo que me estás contando, pocas personas lo saben. Entonces, veamos entonces a Marcelo Torres, invitado acá en Variedades 6-7, con Muy Tarde. Me atreví, me atreví a viajar por ella, después de una cuarentena, para seguir. Y no sé de ti, se me parte el alma, por volver a verte. Se me alarga el tiempo, y no sé qué hacer, sin saber qué hacer, pero sé que un día estaremos juntos. El COVID se la llevó, tienes que saberlo, ya no lloré. Hay que conformarse, el COVID se la llevó, tienes que saberlo, ya no lloré, hay que conformarse. Se me parte el alma, por volver a verte. Se me alarga el tiempo, y no sé qué hacer, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer, pero sé que un día estaremos juntos. El COVID se la llevó, tienes que saberlo, ya no lloré, hay que conformarse. Al llegar por ella, ya no lloré, al llegar por ella, ya no la encontré, ya no la encontré. Ay, qué dolor, no lo puedo creer, no lo puedo creer, se me fue mi nena, para nunca volver. El COVID se la llevó, tienes que saberlo, ya no lloré, ya no lloré, hay que conformarse. Ya no puedo más, se me parte el alma, el amor de mi vida, el COVID se la llevó. Variedad de 67 está con ustedes, recuerde, estamos en Tigo y en Claro cuando se trata de Cable. Busque el número 67 y será feliz conociendo los talentosos artistas salvadoreños. Marcelo Torres está conmigo. Marcelo, estamos hablando de tu disco, Mi Pulgarcito, un disco que tiene todas las de ganar, porque todas son composiciones tuyas. Sí, sí, es un tema que nos identifica tanto a nuestros compatriotas acá en el país y a los extranjeros. Y luego cuando hablamos de las otras canciones, por ejemplo, Otra Navidad, no te creo que incluiste, es una relacionada. Tengo dos navideñas, el otro ya está en el otro volumen. Qué bonito, y esto es otro punto que hay que tomarlo en cuenta, porque las navidades se dan cada año y siempre nos quedan recuerdos bonitos de esa época. Entonces, pero esta, ¿en qué se centra la composición? ¿De qué habla? Esta canción es muy especial para mí porque, la verdad, yo soy católico, creo en la palabra de Dios y siempre para cuando un tema me encomiendo a él para escribirlo. No lo hago yo, a un Marcelo Toro, yo primero le pido permiso al creador y me dejó ir. Y me sentí en deuda que no había hecho nada para él, verdad, y en este caso me enfoqué en el niño Dios, aprovechando que era la Navidad y ahí está dedicada al niño Dios. Otra Navidad, la que vivo yo, otra Navidad, la que Dios me da. Otra Navidad, la que Dios me da. Han pasado muchos años de una Navidad, cada vez celebro todo de verdad, estas lucecitas brillan más y más, para el arbolito donde el niño está. En Belén nació el niño Dios, en la humildad, los tres reyes magos van a visitar, a dar los regalos para el niño Dios. Otra Navidad, la que Dios me da. 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 La que Dios me da. Otra Navidad, la que Dios me da. Otra Navidad, la que Dios me da. Otra Navidad, la que Dios me da. Estamos llegando al final de Variedades 6-7, el programa que usted puede sintonizar de lunes a jueves cuando el reloj marque las 7.30 de la noche. Esa hora en que usted está cenando, acaba de llegar de su trabajo y a sus anchas se sienta en el sofá a disfrutarnos. También puede encontrarnos en YouTube. Es TV, es TV canal 67. Marcelo Torres, agradezco. Agradezco esa visita que tú hayas. Gracias. Sé que tu familia, tus amigos, tus alumnos y todo el mundo está pendiente y están viéndote en este momento. Así que, ¿por qué no les envías un saludito a todos tus amigos? Claro, muy bien. Muchos saludos a todos, a todos los compañeros, los socios de SACIM y los compañeros allá de trabajo, ¿verdad? En el centro educativo donde laboro y a todas mis amistades, todos los que me siguen en Facebook, en las redes sociales, Instagram, YouTube, a todos ellos. Les mando un grandioso saludo. Y un manojo de billetes. Y los quiero mucho. Así de ahí, les mando un manojo de billetes y todos sonrientes. Marcelo, cuando tú vas a un restaurante y revisas el menú, ¿qué prefieres? ¿La comida típica o la comida gourmet? La comida típica. Rico, ¿verdad? Sí, rica. ¿Y algún platillo, algún platillo en especial? Está difícil, hay muchos, muchos riquísimos platillos, pero... ¿Te gustan las empanadas? Es riquísimo. La yuca frita. La yuca frita. ¿Qué más? Las pupusas, por supuesto. A mí me gustan las... Bueno, eso ya... Eso es estándar, ¿verdad? Qué inspiración ahí la que hicieron en escribir esa canción de las pupusas. Excelente. Bueno, para la próxima, tú igual debes pensar en escribirle a un sitio turístico. Buena idea. Hay que escribir también a las comidas esas que nos... Lo típico que nos... Sí, mira, yo siento que siempre hay. Siempre hay temas que la gente los digiere y los baila y les gusta. O sea, lo romántico de acuerdo, todo está bien. Pero igual, hay que enfocarse en situaciones que tanto el salvadoreño que vive acá como el de fuera se recuerda, ¿no? Por eso, ese es el éxito de José Lora, que él habla del tatol de elote, que él habla del capirucho, que habla del tilinte, de los juegos estos que desde niños nosotros alguna vez practicamos. Claro, claro. Así que hay que tomar varios elementos. Yo siento que hay que ser compositor de masas. Y a las masas les gusta lo que consumen, como los garrobos. ¿Te acuerdas que hay muchas canciones que hablan hasta del garrobo carnaval? ¿Te acuerdas? Usted me acaba de adelantar. En el segundo volumen viene un tema que se llama El camarón. ¡Fabuloso! Bueno, cuando lo tengas listo, espero tenerlo en mi mano y mostrárselo a la audiencia para que ellos igual corran a los sitios, a las plataformas digitales o a tu canal, para que le den me gusta y lo compartan. Y de eso se trata, ¿no? Al artista nacional hay que apoyarle y de eso sintámonos orgullosos de ellos. Bueno, hemos llegado al final, querido amigo. Así que te agradezco que hayas llegado. Marcelo Torres con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar ya para despedirnos? Bueno, solamente darle gracias sinceramente por el apoyo en este bonito programa de mi amigo Mario Meléndez. Una bellísima persona que sí apoya a nuestros autores, cantautores nacionales y muy grande. Y gracias, Marito. No, no, el placer es mío. Tener gente talentosa, gente que tiene toda esa versatilidad y esa creatividad para hacer que El Salvador siga creciendo en el área de compositores. Será hasta la próxima que nos encontremos de nuevo aquí en Variedades 6-7. Sean felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video.